Bien, aquí estamos nuevamente, llegando al punto acá específico, nos vamos a dirigir hacia otro lugar, un rinconcito muy bonito por ahí. Compañero, les voy a explicar cómo se llama Andamujir. Oh, qué bien. Vamos a dirigir aquí por esta veredita, vamos a ir a ver una peña muy hermosa, la peña de Don Lalo. Ah, esa es la de Don Lalo. La peña de Don Lalo. Muy bien. Vamos a empezar el recorrido ahorita. Vamos a caminar. Está listo el camino. Debemos de tener mucho cuidado por ahí, verdad, no vayamos a tener un accidente por ahí. Y acá, verdad, desde este lugar podemos observar el río. Sí, allá en el parque de allá abajo. Ese es el río. Ese es el río. Como ustedes pueden observar, es bastante inclinado el camino. Aquí tiene que pagar un cuidado, porque si se repala, allá va a caer abajo. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos avanzando, de verdad, pues. ¿Qué encontramos por ahí? Otro panal. Uh, tenemos un enjambre. Ajá. ¿Y eso? ¿Se puede tomar con la mano? ¿O es peligroso? No es tan peligroso al no molestarlas mucho, pero al ponerse algo nervioso son peligrosos. ¿Y eso produce miel? Sí, produce miel. Tiene capas, esto, aquí adentro. Parece una cebolla. Ajá. Pero es peligroso estar muy cerca de él, güa. Sí, es moverlo mucho y moverlo y hacer mucho ruido. Me parece, como que se, se crían bastante esos panalitos hay en esas. Sí, aquí es un lugar donde ellos se crían mucho y este es pequeño. Ajá. Hay unos más grandes. ¿Siempre en las matas estas de huiscoyol? Sí, no precisamente en esas, pero les gusta bastante el estilo de la rama para... Para apoyarse bien, ¿verdad? Para apoyarse, ajá. Muy bien, quizás, ¿verdad? Porque tiene bastante protección. ¿Tiene espinas? Tiene espinas. Muy bien. Bien, vamos a seguir caminando, ¿verdad? A ver qué encontramos más allá. Este es el camino de Don Lalo. Sí, para ir a la prensa, Don Lalo. Ahí es el de Don Lalo. Sí. Ese es un árbol de... De Conacaste. Conacaste. Aquí es un panal, aquí es el panal, si ustedes pueden ver un panal allá. Vamos a tratar de ver si lo logramos enfocar. Oh, sí, ahí está. Sí, se llama guitarrón. Ese es el guitarrón. Ajá. Y ese, ¿qué es? Ah, son... Es una especie de... De hambre. Que a las herdebúyas se enojan. Ah, ¿se enojan? Sí. Ya están hurgando, ya. Ahí podemos observar el famoso guitarrón. Ajá. Les encanta mucho vivir en los Conacastes. Oh. Ajá. Continuamos el recorrido, ¿verdad? Hacia el... Vamos a La Peña. Ah, La Peña. La Peña. Sí. Por lo que se puede observar, ¿verdad? Pues como que acaba de llover. Está muy listo y el camino, el terreno es bastante... Inclinado. Inclinado. Sí. Como podemos observar siempre, ¿verdad? Pues... ¿Qué encontramos ahí? Otra fruta. Ah, ¿ese es? Mango. ¿Cómo se llama ese, el nombre de ese mango? Este lo conocemos como mango negro. Oh, ¿y es buena esa fruta? Sí, es muy buena y... 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 La cáscara, no sé, pero... Es muy fuerte y no... No... No se engusana rápido. Siempre se... Siempre se da en invierno. Siempre. ¿Se puede comer así como está? Sí, se puede comer. ¿Está bien dulce? Bien dulcito. Qué bueno. Muy sabroso. Sabroso. ¿Solamente uno tenía el árbol? ¿O podemos encontrar más? Tiene más. Un panal. Y muchos panales también. Ah, muchos panales, pero de esos no queremos. Un panal chiquitito. Seguimos caminando, ¿verdad? Hacia la... La interesante peña. Aquí podemos ver un atolladero, ¿verdad? Donde si caminamos por ese lugar, no salimos de ahí, ¿verdad? Nos parece como que fueran arenas movedizas. Este es el famoso árbol de mango negro. Está bastante crecidito. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Totalmente aprovechada la fruta. Qué bueno, qué bueno. Combaten el hambre. Sí. Aquí está muy peligroso. Aquí está muy peligroso. Ya, ¿verdad? Sí. Vale.